Oiga señor presidente, no le han dicho que la gente corre y grita por la calle, la cosa está muy caliente estudiantes en el parque, horas libres y a la cárcel no los mezcle con bandidos, se confunden los sentidos en general los años pasan igual, desde Platón nada cambió Oiga señor presidente, no le han dicho que en los barrios todos ven el calendario, esperando mejor suerte el pueblo no es asesino, solo busca su camino si le falta el pan y el vino, es preciso preocuparse en general, los años pasan igual, desde Platón nada cambió Oiga señor presidente, no es cuestión de vida o muerte con amor y comprensión, sería todo diferente pastelero a tus pasteles, jardinero a tu jardín soldadito a tu cuartel, y el futuro va a vivir en general, los años pasan igual, desde Platón nada cambió Con nombre deρχas que ponen en lugar